Buenos días, bienvenidos a Artesanía Mi Pequeña Lulú, les habla Carolina Fajardo. El día de hoy vamos a terminar de decorar nuestro cuadrito navideño, entonces vamos a dejar totalmente decorado el stencil para que ustedes se puedan dar cuenta los detallitos que lo resaltan. A continuación van a ver la lista de materiales y nuestro paso a paso. Bienvenidos. Bueno, entonces ya habiendo dejado terminado nuestro cuadro, como lo vimos la vez pasada, vamos a empezar la decoración de sombras y luces que vamos a utilizar. Vamos a utilizar los pinceles para empezar a hacer este trabajo, ¿verdad? Entonces voy a utilizar básicamente un pincel angular número 1 y un pincel mopeador número 3 octavos. Estos dos pinceles me van a permitir hacer la decoración de mi cuadrito. ¿Cómo lo vamos a decorar? Lo vamos a decorar con los famosos flotados, que es una técnica que me sirve para hacer las sombras y las luces de mi cuadro. Recuerden que las sombras siempre van a ir con un color más oscuro que la base y las luces siempre van a ir con un color más claro que la base. Entonces vamos a empezar a trabajar nuestro cuadrito. Bueno, entonces vamos a iniciar decorando el gorrito de nuestro papá Noel y lo vamos a decorar con un color que se llama vino tinto. Este vino tinto es un color mucho más oscuro, como ustedes se pueden dar cuenta. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a trabajar con el pincel angular. Lo que hice fue mojar el pincel, descargarlo en una servilleta de papel, tomar en la punta del poquito de pintura y empezar a aplicarlo con sumo cuidado en el borde y empezar a jalar con el pincel mopeador. De esta forma yo voy formando la sombra y lo que voy haciendo es que le voy a empezar a dar volumen al cuadro, ¿verdad? Todo lo que tenga sombras y luces, lo que hace o lo que permite en cualquier producto o proyecto que se realice es darle volumen, que se le empiece a ver la forma. Porque si ustedes se dan cuenta y dejamos esto así solamente con el esténcil, pues no tiene ninguna gracia. Entonces empezamos básicamente por nuestro sombrero y vamos a continuar decorando toda la parte roja de nuestro cuadrito. Todo lo que va con rojo lo vamos a decorar con el mismo color vino tinto. Bueno, aquí vamos a continuar entonces con otra parte del vestido, ¿verdad? Ahora el vestidito le vamos a hacer aquí en los puños lo mismo, una sombrita, una sombra de ladito a lado que va a hacer que resalten los puños, se le empieza a ver la forma al vestido. Bueno, entonces este mismo trabajo lo vamos a realizar al otro lado. Recuerden siempre que lo que voy a cargar de pintura es el borde del pincel. El pincel tiene una parte más larga y una parte más corta. La parte más larga del pincel es la que siempre voy a cargar con pintura para lograr hacer mi sombra. Y difumino. Básicamente siempre tengo que difuminar con mi pincel moqueado. Estas son las sombras que vamos a estar trabajando con rojo. Ahora por el vestido, por lado y lado del vestido vamos a hacer lo mismo y también vamos a trazar una pequeña sombra como en la mitad donde ustedes están viendo que hay como un puntico negro que viene a ser como el botón. En ese espacio mínimo que nos queda tanto arriba como abajo también vamos a tener que hacer una sombra en el mismo color vino tinto. ¿Cuál es la idea? Como les digo que no resalte. ¿Listo? Entonces aquí estamos trabajando con el color vino tinto. Recuerden sobre rojo es uno de los colores que mejor nos da para realizar nuestras sombras. En este momento siempre hago el difuminado con el moqueador para que la sombra me quede bonita, me resalte, se difumine muy bien y quede una sombra suave. La idea es que no nos quede una raya, sino que nos quede una sombra realmente, que la pintura quede difuminada. En este momento estoy terminando el vestido haciendo los dos espacios en rojo que les había comentado al pie del botón. Y estoy recalcando un poquito la manga porque de pronto me ha quedado muy delgada. Entonces lo que hago es repasar, no hay ningún problema. Yo puedo repasar mis sombras si en un caso veo que estas están demasiado delgadas. ¿Listo? Las puedo anchar un poquito más volviendo a hacer exactamente el mismo procedimiento y esto lo que va a hacer es que la sombra se vea un poquito más resaltada y nos dé un mejor volumen. Entonces hasta aquí terminamos nuestra sombra. Bueno, entonces aquí vamos a continuar haciendo las sombras de lo que es la parte del gorro que está pintado con este color ocresito. Es como un color beige, ¿verdad? Entonces vamos a hacerle a la orlita del gorro, a los puños y a la bolita del gorro vamos a hacerle nuestra sombra con un color más oscuro que se llama afgano. Vamos a trabajar exactamente la misma técnica de flotado. Luego volvemos a cargar nuestro pincel, pero esta vez vamos a cargarlo con la pintura, como les digo, afgano, que es un color que le voy a resaltar, que es mucho más oscuro. Y vamos a proceder a hacer el mismo movimiento que hicimos. Cargamos pincel con agua, lo descargamos, cargamos el pincel en la punta y empezamos a desarrollar nuestra sombra, ¿cierto? En este caso el pincel hay que irle dando la forma, digamos, que tiene la manga. Entonces hay que ir moviendo, yo muevo la pieza y voy logrando hacerle como el redondel completico a esa parte y procedo a difuminar con mi pincel mopeador. Exactamente este mismo ejercicio lo vamos a realizar en las otras piezas. Como ya les dije, en todo lo que va de color ocresito va a ir con esta sombra en color afgano. Aquí estoy haciéndole como un repaso a uno de los bordes que de pronto me pudo haber quedado un poquito delgado. Lo puedo ampliar un poquito, lo difumino y continúo con el resto. Bueno, entonces aquí vamos a iniciar ya a hacer las sombras de la parte de la carita. La cara siempre, lo que son colores pieles en general, siempre van a ir resaltados con un color que se llama salmón. En este caso el salmón puede ser de destellos o quizás de produar. Ustedes buscan el color que más se asemeje dependiendo de la marca que tengan. Yo lo utilizo mucho de destellos. Es un color que me gusta mucho. Es un color que resalta perfectamente el color piel. No es tan oscuro, tampoco es tan claro. Digamos que es el color perfecto, el color indicado para hacer este tipo de sombras. Todo lo que ustedes pinten en color piel, siempre que vayan a resaltar la piel, por favor utilicen el color salmón. Créanme que es el mejor tono para resaltar todo lo que tiene que ver con pieles. Recuerden que estoy aplicando la sombra con nuestra técnica de flotados, con un pincel angular número uno, el cual previamente mojo, descargo en la servilleta, unto solamente la punta más larga del pincel y voy a la madera directamente y hago los trazos necesarios para hacer las sombras y resaltar. En este caso estoy haciéndole la parte redondita a la nariz, jalo con el pincel mopeador, ¿verdad? Y esto me permite que se vaya viendo una forma. Si ustedes ya ven la cara, se ve ya con otra forma, ya se le ve forma, se le ve volumen, ¿verdad? Ahora, entonces vamos a terminar de delinear la naricita de nuestro muñequito, de nuestro Papá Noel y con esto daríamos por terminada esta parte de lo que es el color piel, digámoslo así, y la carita. Hasta aquí llegamos con esa parte, continuamos con el resto. Bueno, entonces, como ya les dije, vamos a trabajar el asgano en la misma condición que hemos trabajado los demás colores. Vamos a hacer un flotado con este color para hacer todo el realce de lo que es el bigote de nuestro cuadrito, ¿cierto? Vamos entonces a trabajar pincel angular número 1, que es el que sigo trabajando y vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio que hemos venido haciendo. Voy a poner la punta más larga del pincel, voy a empezar a delinear las formas y posteriormente voy a estar halando con mi pincel mopeador para que la sombra se difumine mucho más fácil. Esto va a hacer que la cara tome una forma muy diferente a la que ustedes están viendo. Ustedes pueden ver dónde está la sombra y dónde no está la sombra, cómo se ve diferente, ¿sí? Entonces, vamos a hacer todo el borde de nuestro bigote para que nos quede listo, digamos, esta parte de la carita. Bueno, habiendo ya decorado lo que hicimos con el afgano, bueno, que fueron los bigóticos, vamos a decorar el regalo con un pincel liner y la pintura un poquito aguada, vamos a trazar unas líneas sobre el regalo. Esta pintura debe estar con un poquito de agua para que el pincel se nos mueva más fácil y hacer unas decoraciones muy sencillas en la parte del regalo. Estamos haciendo con un pincel liner un par de trazos muy sencillitos para dar realce a la parte de lo que es el regalo, ¿cierto? Y en la parte verde, básicamente, vamos a hacer una decoración que es muy, muy, muy fácil de hacer, que es como unos caracolitos. Yo coloco el pincel perpendicularmente, hago un trazo y doy como vuelticas. Empiezo a hacer como círculos, ¿verdad? Hago el trazo muy suave, solo con la punta del pincel. Más o menos son dos o tres vuelticas lo que me quepa dentro del espacio que estoy trabajando. Obviamente, con una suavidad que se hace, básicamente, es con la punta del pincel, ¿verdad? Esto, básicamente, lo que hace es darle una como vida al regalito. No lo va a resaltar. Vamos a hacer en los cuatro espacios y queda terminada esa decoración. Bueno, entonces, acá con un pincel liner vamos, básicamente, a proceder a hacer una comita, una luz en la nariz. Vamos a hacer un poquito de presión en la punta, un poquito de presión, soltamos y quedó nuestra comita hecha. Eso es un detalle muy sencillito con el cual vamos a dar por terminada la decoración de la nariz. Ahora, el botoncito, básicamente, hacemos dos puntos blancos, ¿cierto? Muy suavecitos y vamos a trazar de lado a lado de esos punticos una línea como que asemejara que estuviéramos cosiendo el botón o que el botón estuviera cosido, básicamente, al vestidito. Eso es todo. Bueno, entonces, ahora vamos a proceder a decorar el vestido. Aparte de haberle hecho las sombras, vamos a utilizar un stencil de estrellitas para hacerle como un realce a la parte del vestido, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer con este stencil? Vamos a buscar unas estrellitas pequeñas que nos queden bien en el espacio. Como ustedes se pueden dar cuenta, es un stencil que tiene estrellas de varios tamaños. Entonces, vamos a utilizar unas estrellas de las más pequeñitas que tengamos dentro del stencil y vamos a hacer, lo vamos a colocar, digamos, dentro de lo que es el sombrero y el vestido de Papá Noel para resaltarlo. Aquí vamos a trabajar, básicamente, con un pincel que yo le llamo, pues, pincel para brocha seca o pincel Cerda Brasil, ¿cierto? O en un caso que no tengamos un Cerda Brasil, podemos utilizar un pincel chino normal, ¿cierto? Es un pincel pequeño, chino, pero muy pequeñito. El más pequeño quizás que haya porque si ustedes se dan cuenta, las estrellas que vamos a calcar son muy pequeñitas. Entonces, la idea es utilizar un pincel pequeño porque, pues, también estamos hablando de que los espacios que vamos a trabajar son mínimos. Bueno, si a ustedes les queda un poco difícil hacer las estrellitas sin pasarse, les recomiendo encintar. Colocarles cinta a los laditos y dejar solamente las que vamos a trabajar que se vean y las demás de alrededor tapaditas para que ustedes no vayan a bregar. En este caso, yo no le coloqué cinta porque, digamos, que ya manejo bastante bien el tema del esténcil y con mucho cuidado lo podemos trabajar sin necesidad de encintarlo, pero para que no brieguen tanto y si se le facilita más, lo pueden hacer si no hay problema. Vamos a trabajar pintura blanca. Vamos a empezar a dar golpecitos. Después de haber cargado el pincel, lo hemos secado previamente en la toalla y empezamos a dar golpecitos. Entonces, colocamos nuestro esténcil, vamos colocando donde queramos que queden las estrellas y golpes suavecitos, muy suavecitos sobre el esténcil. Ustedes se van dando cuenta que van quedando las estrellitas. Lo que vamos a hacer con esto es colocarle estrellas en todo el vestido y el gorro, pues, de acuerdo al espacio que tengamos. Entonces, este va a ser, digamos, la decoración final de nuestro vestido. Bueno, aquí vamos entonces a proceder a empezar a hacer un poco la decoración de lo que son los ojos. Todavía nos falta colocar un esténcil, pero vamos a iniciar alistando la pintura blanca en aguada, es decir, aplicándole un poquito de agua, ¿cierto? Y preparando esta pintura para poder realizar lo que va a ser los ojos de nuestro Papá Noel, ¿cierto? Vamos a trabajar como primera medida un par de círculos pequeños a una distancia proporcional encima de la nariz y esta va a ser la base de nuestros ojos. Entonces, básicamente vamos a hacer dos círculos pequeños. Tratamos de acomodar la pieza de tal forma que nos quede fácil para nosotros poderla trabajar, ¿cierto? Estos círculos, pues, básicamente yo los estoy haciendo a ojo. No utilizo ninguna, ningún esténcil ni nada por el estilo. A ojo, ya uno con, digamos, de tanto hacerlo, ya le coge uno como la facilidad de hacerlos simplemente mirando y haciendo los dos círculos del mismo tamaño proporcionales. Obviamente esto lo da la práctica, ¿verdad? Pero digamos que inicialmente ustedes pueden, para que se les facilite un poquito, dibujarlos con un lápiz muy suavecito, los dos ojitos, y luego rellenar, ¿cierto? Para que no haya inconveniente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Estos dos círculos blancos hay que dejarlos secar muy bien antes de proceder a seguir decorando. Vamos a pintar luego, van a ser tres círculos. Un círculo blanco, un círculo de color, del color que escojamos para el ojo, y un círculo negro, ¿verdad? Con estos tres círculos vamos a formar el ojo y luego, pues, lo vamos a delinear y le vamos a hacer el tema de las pestañas. Dejándolos secar muy bien. Recuerden que hay que dejar secar muy bien, porque si procedemos a aplicar otro color encima del blanco recién aplicado, pues, se nos va a revolver. Entonces, básicamente en este momento lo que estamos haciendo es dejar que el color blanco se vaya secando, ¿sí? Y ya estando seco el color blanco, entonces vamos a proceder a aplicar un color azul. Yo escogí un color azul X, cualquier color azul que ustedes quieran escoger. Acá no hay, pues, necesidad de que sea exactamente uno u otro. El azul que a ustedes les guste. Yo escogí un azul, pues, como clásico, como suave, no tan oscuro. Y con este voy a proceder a hacer dos círculos pequeños dentro del círculo blanco, ¿cierto? Dejando, básicamente, que quede un poquito de blanco en la parte inferior del ojito, ¿cierto? Y ahí vamos haciendo los dos círculos suavemente, muy suavecito, con la punta del pincel. Los vamos rellenando y nos vamos dando cuenta que el ojito va poco a poco tomando forma. Y, obviamente, pues, el color le va a resaltar muchísimo, ¿sí? A mí me gusta mucho hacer ojos azules y verdes también. Son colores que me parecen muy lindos para hacer ojos y que resaltan muchísimo. Entonces, como les estoy comentando, en este momento estamos haciendo los círculos azules sobre el círculo blanco y esperamos que se seque muy bien para proceder a trabajar el resto del ojito. Bueno, aquí vamos a trabajar, entonces, el stencil, ¿cierto? Mientras se secan los ojos vamos a trabajar un stencil que dice ho-ho-ho. Y ese stencil, pues, digamos, es un stencil completo, pero yo solamente estoy utilizando la parte del ho-ho-ho. Para las, digamos que para hacer algunas decoraciones podemos utilizar algunas partes de stencil. No es necesario que las utilicemos absolutamente todas. Es decir, esto tiene una carretica. Yo no estoy utilizando la carreta o el trineo del Papá Noel, solamente el ho-ho-ho. Entonces, cuando yo necesite coger un stencil, que a veces no lo necesito todo, sino una sola partecita, pues lo voy a utilizar, ¿cierto? Aquí voy a empezar con color rojo Navidad a hacer el golpe suave con un pincel de Cerda Brasil o un pincel chino en su defecto, cargado previamente, descargado en la servilleta y venimos básicamente al cuadro, lo colocamos donde queramos que nos quede la decoración, golpes suaves, levantamos el stencil y nos queda. Eso no tiene ninguna ciencia. Lo único es que si cargamos demasiada pintura y no la descargamos bien, se nos puede manchar. Entonces, por eso hay que descargar el pincel de una forma que nos quede pintura, pero sin exceso, ¿listo? Y acá, pues, estoy mirando dónde queda mejor. Entonces, yo empiezo a mirar dónde me queda mejor. Eso ya es a gusto de ustedes. Si lo quiero como hacia la mitad o los quiero los dos en la parte de arriba, como ustedes quieran. Eso sí ya es a gusto de la persona. Básicamente, yo lo único que hago es coger el stencil y empezar a mirar en dónde me queda mejor. Y volver a hacer el mismo procedimiento que venía haciendo con el anterior para, digamos, culminar esta parte de la decoración y volver a continuar con la partecita de los ojos que me falta. ¿Qué estaba haciendo? Esperando que el azul se secara para poder terminar, digamos, de hacer la decoración de los ojos. Entonces, en este momento ya estoy terminando de colocar la parte de este stencil que, como les digo, lo estoy haciendo en un rojo navidad. Y sobre el marmoleado que tenemos, resalta precioso. Entonces, aquí ya quedó esas dos partes de stencil que nos faltaban. Mientras esto se hizo, ya el ojito se va secando y procedemos a continuar con la decoración de los ojos. Bueno, entonces ya, habiendo terminado el stencil, vamos a proceder a terminar la decoración de nuestros ojos. Recuerden que empezamos con círculo blanco. Dejamos secar un círculo azul. En este caso, yo escogí el color azul para los ojos. Si ustedes escogen un verde, pues sería verde. Si quieren café, el color que ustedes quieran. Y ahora vengo con un tercer círculo de color negro. Recuerden, la pintura debe estar un poquito aguada, ¿cierto? Y vamos a realizar un par de círculos pequeños dentro del círculo azul que ya habíamos realizado. Poco a poco vamos haciendo el círculo muy suavecito. Recuerden, la pintura debe estar un poquito aguada. No cantidad, un poquito nomás. Para que el pincel se pueda manejar fácilmente. Si la pintura está muy espesa, nos queda más difícil hacerlo, ¿cierto? Entonces, vamos rellenando poquito a poco. Muy suavecito. Vamos haciendo el círculo. Y vamos, como le vamos dando la forma, ¿no? Nosotros vamos mirando que nos quede un poquito de azul abajo, ¿cierto? Y para que se vean los tres colores. El blanco, el azul y el negro. Entonces, vamos haciendo el otro ojito. Aquí nos podemos dar cuenta de pronto, si decimos que pronto un ojito nos haya quedado un poquito más pequeño que el otro. Ahí podemos con el negro como tratar de emparejar un poquito. Y luego le vamos a hacer el rededor, ¿verdad? Estamos haciendo como el círculo del rededor del ojo que se hace con una línea muy delgadita, muy delgadita. Y luego finalmente hacemos una línea de base, abajito del ojito, una línea muy suavecita, que es como si el ojito estuviera descansando ahí. Hagan de cuenta como si fuera una ojerita, digámoslo así, ¿no? Entonces, esa línea le da como vida. Es como la línea de la pestaña, pues, debajo, digamos. Entonces, aquí ya le estoy dando los toquecitos, ¿cierto? Los toques finales a nuestros ojitos. Vamos a terminar de hacerle la parte de las pestañas, que debe estar la pintura bien, bien enaguada. No tan que me escurra, pero sí bastante diluida, para que sea muy fácil hacer las pestañitas, que es lo que en este momento se está elaborando. Es un movimiento muy suave con el puro borde del pincel y trazo tres o cuatro pestañitas y básicamente ya eso le da como la vida al ojito, quedando básicamente ya la parte de hacerle las luces al ojito. Siempre que hagamos ojos, pues, vamos a tener que hacer luces y las luces las vamos a hacer con un par de punticos blancos, ¿verdad? Ese par de punticos blancos, lo mismo, hay que dejar secar la pintura negra un poquito, para que no se nos vaya a mezclar mucho, y procedemos a pintar dos punticos blancos en cada ojito, ¿verdad? Y esos dos punticos blancos básicamente me le van a dar la luz al ojo, le van a dar esa vida que el ojo necesita. Y lo va a hacer como muy reales. Recuerden que nuestros ojos normalmente tienen luces, ¿verdad? Como brillos. Entonces, esos brillitos se los vamos a hacer como, digamos, vamos a hacer la semejanza con el color blanco. Eso ya básicamente es lo que le da una vida muy linda a los ojitos. Aquí ya se los estoy mostrando cómo quedaron, muy de cerca, y en este caso el cuadro ha sabido quedar terminado. Esta es toda la decoración de nuestro cuadrito de Papá Noel. Bueno, si te gustó este video, regálame la suscripción, dale click a la campanita de notificaciones para que te lleguen los estrenos de cada ocho días. En el cuadro de descripción del video vas a encontrar todas mis redes sociales. Si me quieres seguir, dudas, inquietudes, preguntas, cualquier cosa que quieras saber o conocer, con muchísimo gusto te estaré contestando. Te espero dentro de ocho días para realizar una linda manualidad. Como siempre, estamos en la línea navideña y pues espero continuar así porque pues ya estamos en época, ¿verdad? Entonces, los espero dentro de ocho días. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Bendiciones.